¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Oye, oye, chécate lo que hice. Bum, mira el país, tú no ves que ahora venimos a partir, nos vamos a dormir, sí. No se me ponga difícil, hoy vine a calentar la Missy. Bum, hey, se le ve todo, ma, mi combo te digo, ma. Tú eres la sensación, la asesina de la disco sin discusión. La que le está hasta abajo y sin pantalón. Pero en falda, tumba, me guíe, calma. Al reggaetón entrega el cuerpo y el ma. Te ves tan linda en esa cortita, mini, mini, pal, vacilón. Ella tiene un novio y no le funciona, me dices dónde y cuándo. Tú pones la hora y yo le caigo. Tú pones la hora y yo le caigo. Ella tiene un novio y no le funciona, me dices dónde y cuándo. Tú pones la hora y yo le caigo. Tú pones la hora y yo le caigo. Entonces le metemos, le metemos, le metemos, le metemos. Entonces le metemos, le metemos, le metemos, le metemos, le metemos. Ese toto me dice vente, vente. Quiere que me haga su cliente. Diga supuestamente. No sale de la disco. Y le gustan los delincuentes. Mucho bailoteo. Teo, teo, teo. Toto caliente. Bailoteo. Teo, teo, teo. Mucho bailoteo. Teo, teo, teo. Toto caliente. Bailoteo. Teo, teo, teo. Toto caliente. Yo le caigo, caigo, caigo. Yo le caigo, caigo, caigo. Toto caliente. Yo le caigo, caigo, caigo. Yo le caigo, caigo, caigo. Toto caliente. Hoy sale, gira con la guacha. Dale, bellaqueo. Dale, dale, bellaqueo. Ya tengo fuego, tengo li, yo tengo el poi Voy pa' la esquina para ver qué pinta hoy Tengo los ojos apagados, se me están achinando Pasó la policía y no se rescató De que fumo, 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 fumo Toda la noche, toda la noche Que fumo, 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 fumo Toda la noche, toda la noche A tu chica le gusta el bicho A tu amiga le gusta todo A tu hermana le gusta el bicho Toda la noche, toda la noche Bicho, toda la noche Bicho, toda la noche Bicho, toda la noche Toda la noche Le metemos, le metemos Toda la noche Le metemos, le metemos para atrás Para atrás, para atrás Para atrás Le metemos para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Cuando yo paso por tu casa Con tu casa Con el boom-boom Cuando yo paso por tu casa Con el boom-boom Mambo DJ